Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está YouTube? ¿Cómo están por allá? Ahorita son las 8 de la mañana, chicas, y ando un poco arreglada. Vamos todos en camino a apoyar a varias de mis chicas de la clase que van a tener una carrera ahorita en la mañana. Ay, 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 se nos olvidó la canasta de los huevos. Dios santo, chicas, van a tener huevitos, entonces nos íbamos a traer la canasta de Grecia y se nos olvidó. Viene aquí toda la familia, miren, ahí viene Gigi. Hola. Allá viene Mario. Ay, y Taco también. Tiene Taco. Y acá, por este lado, viene mi macho man. Venimos todos, chicos, porque vamos a ir a apoyar. Es sábado, el día de hoy, y ¿qué tenemos que hacer hoy después de esto? Vamos a ir a ver una movie. Se me hace que les platiqué en el en vivo del sábado. El viernes les platiqué que iba a ir a una movie, entonces vamos a ir a ver una movie porque la quiero ver desde hace mucho y está muy bonita, está muy bonita. No recuerdo cómo se llama la movie. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Unbreakthrough. ¿Breakthrough? Unbreakthrough. No, no. Breakthrough se llama. Es donde el niño se cae al hielo. Es donde se, ajá, se cae al hielo y lo rescatan y todo eso. Esa movie la quiero ver desde hace rato y ya la separamos desde el jueves. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí, es una movie de drama. Ajá, de drama. Dice Mario que es una movie de drama. ¿Y por qué viene Taco ahorita? ¿Por qué viene Taco, papi? ¿Por qué? Ajá. Le toca que lo llevan a bañar. Mario me va a ir a dejar ahorita ahí en la carrera y se va a llevar a Taco a bañar. A bañar. Sí. Pero, y que lo peinen. Y chicos, miren, les quería enseñar esto. Ahorita que íbamos saliendo de la casa, noté que en el correo estaba esta bolsa. Es de Allery Collections. ¿Saben de quién es esta compañía? Es de Ale La Chula, de Mitocaya. Ale La Chula tiene un canal de YouTube, por si es que no la conocen, que no creo que no la conozcan. Tiene millones de suscriptores. Entonces, no sé cuántos millones, para qué exagero, pero tiene. Entonces, ella tiene su propia compañía y me gustaron mucho unas blusas que sacó ella. Y se me hace que compre dos o tres cosas, no recuerdo si son dos blusas o tres blusas, no recuerdo bien. Pero se les quería enseñar, chicas, pero ahorita no sé dónde dejar la cámara. A ver. ¿Ahí? Se va a caer. ¿Se va a caer? Ah, es que aquí, este no es como el carro, chicos, que se atora la cámara, la tengo que estar agarrando. Nada más dejen que Mario dé la vuelta para poder abrir yo y soltar la cámara. Estamos como a cuántos, a cuántos minutos de llegar, Mario? De unos seis, siete horas. Como unos siete, ocho minutos de llegar a donde va a ser la carrera. Chicos, si las chicas me apoyan a mí en todo, yo también me gusta ir a apoyarlas. Entonces, es lo que voy a ir a hacer ahorita, apoyar a cada una de ellas. Creo que van a ir cuatro. Yo voy por la corona, no más. ¿Tú vas por la corona? ¿A cuál corona? Por buenas. Ahí no tienen coronas, payaso. Yo voy por el Chick-fil-A. Hoy, Mario va por el Chick-fil-A. Oh, es que el año pasado regalaron Chick-fil-A, chicos. Regalaron. ¿Ya? No creo que me vea bien. No, no me veo bien. A ver, ¿acá los pongo? Papá, lo que pasaba en la iglesia es que hacemos carreras. ¿Pueden correr? ¿Ahorita? Ok, bueno. Así se llama, Alleric Collection. Sí, cierto. Dijeron que iban a correr este año. ¿Tu papá? Que no, no se vino preparado. Él dijo que iba a correr. Al otro año. Mi viejo dijo que iba a correr este año y puro burlote. No, no, yo dije que yo no voy a correr. Yo le dije a tu papá que a mí no me gusta correr. Necesitamos de correr todos. Ah, todos. Liar. Ah, hasta que ver. Ok, yo me acuerdo. Dicen que yo también les dije. A mí no me gusta correr, chicos. Ustedes saben, pero... O sea, como carreras y eso no. No me gusta. Le puse ahí algo para que... A ver si lo pueden ver mejor. Estoy media chueca, pero es ok. Pero ya la rompí. Y lo primero que va a salir... Déjenme quitarme sus lentes porque veo todo oscuro. Lo primero que sale es una blusa roja. Y está hermosa esta, chicas. Miren. Para el verano. Qué bonita. ¿Es para Grecia o qué? Mario. Chiquillo. Es para Grecia o qué? Miren qué bonita. Como para los pantalones o shorts altos, esta me gusta. Me gustó bastante. Y el material está bueno. Se me hace que... Este es del material que se arruga mucho. Pero igual está así arrugadito. Está así. Está bien bonita este. Y... Nada más se encargué dos cosas. Son dos. Esta blusa. Esta es blanca. Y esta me gustaba mucho cómo se le miraba a la chula. Se le miraba bien bonito. Ale. A ver. A la Mouser. Viene más chiquita. Mario. Shh. Hay muchos niños. Viene más chiquita de lo que pensaba, chicos. Miren. Mira. Mira. Está bonita, ¿verdad? Miren, va así. Ay, esta está bien bonita, chicas. Mario, tú cállate. Policé a la troca. Policé a la troca. Policé a la narra. Lo están huyendo, chicos. Está haciendo corajes acá. Acá, nada. Dicen, nada. Que es para limpiar la troca. Y luego esta, chicos, tiene aquí como plastiquito para que se te atore aquí y que no se te baje. Ok. Lo que no me gustan son... Miren, estas son varillas. Miren. No sé qué tan incómodas o tan cómodas sean. Pero bueno. Esta. Se me cayeron. Ay, perdón, chicos. Pero, perdón. Perdón. Les estaba diciendo de las varillas, ¿verdad? Echalo marrón. Así va esta. Se ve bien bonita. A Ale se le miraba más larguita. O a lo mejor porque tenía un pantalón hasta mero arriba. No, no era hasta mero arriba. No sé si se le miraba la pancita. Pero no. Yo se me hace que me lo voy a poner con un shorty al grande. Digo, de tiro alto. Está bien bonita. Bien bonita. Me gustó mucho. Y las dos las medí en size chico. Sí, los dos son en size chico. Pero bueno, chicas. Voy a terminar este clip ahorita porque después se me van a caer otra vez. Ya vi que ya se están volteando. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Ahorita les grabo, ahorita que llegue, ¿ok? Chicos, estoy enojada conmigo misma. Ay, ay, ay. Acaban de pasar dos horas desde el último clip que les grabé, chicos. Y ya corrió Guille. Corrieron todas las hermanas de Guille. Corrió Sandra. Corrió Aidee. Corrió Elizabeth. Corrieron varias de mis chicas, chicos. Y no me llevé la cámara. No me llevé el teléfono. No me llevé nada. De verdad me quiero dar el infarto. Le digo, es que... ¿Sí se acuerdan que les dije que Mario me vino a dejar? Ah, y él iba a llevar a Taco. Entonces yo dejé todas mis cosas aquí. Me bajé corriendo en friega porque ya venía Guille corriendo. Y olvidé las cosas, chicos. Olvidé las cosas en el carro. Y Mario se fue y me quedé sin cámara y sin teléfono. No, no es mi culpa. Una nalgada para ti. ¿Por qué? Porque te los llevaste. ¿Por qué no te fijaste? Ya hasta que llegamos allá al... ¿Hasta ya te dices cuenta? Ajá, cuando dejamos a Taco. Y luego, Gracie y yo todavía nos quedamos ahí. Un ratito le dije, no, espérate aquí, mija. Ahorita tu papá se va a dar cuenta que lleva mis cosas ahí. Y estuvimos esperando, ¿verdad, Gigi? Sí, yo le dije a mami que lleno. Me dijo Gracie, no, mami. No va a regresar el papi. Y le digo yo, sí, ahorita regresa. Espérate, va a traer el teléfono. Creo que regresa Mario. La conoce más Grecia que yo. Pero chicos, chin. De verdad, yo quería grabarles ese pedacito. Pero bueno, quiero felicitar a Guille. Dios santo, ganó el primer lugar de todas las mujeres. Ganó el primer lugar. Así es que estoy muy orgullosa de ella. Y de cada una de ellas que concursaron. Que participaron más bien, ¿verdad? Participaron. Participaron. Pero ganaron varios. Participaron. Todas las hermanas de Guille ganaron una medalla. Todas las hermanas de Guille. Todas. Todas. Así es que son buenísimas ellas corriendo. Me dicen que la próxima vez me venga a correr y les digo, no. Dice, aunque te andemos jalando, te agarramos en la mano y te jalamos. Le digo, oh, no. No, no, no. Me quieren traer ellas a correr a fuerzas. A mí no me gusta correr, chicos. Ustedes saben que no me gusta correr. Pero bueno, vengo a dar apoyo de perdido. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a almorzar. Son las 10 de la mañana. Después va la movie. Está a la una de la tarde. Vamos a ir a almorzar allá cerquitas. Y pues sí, eso es lo que le vamos a dar hoy. Venimos llegando aquí. A donde venimos, chicos, es el Dennis. El Dennis es tipo... Dennis es tipo IHOP, ¿verdad? Sí. Qué cara tan fea me hiciste, mi amor. Esos son unos 10 de los que hay. Y venimos entrando. Llegamos aquí y me acabo de hacer mi taza de café. Mario, miren. ¿Qué estás haciendo, González? ¿Qué estás haciendo? Jugando. No, no, no estás jugando. Dime qué estás haciendo. Mario. Ey. Estoy viendo mi favorita youtuber. Di qué es lo que estabas diciendo. ¿Qué? ¿Qué estás leyendo? Los comentarios. ¿Qué? Perdón. Está viendo los comentarios del video de que se le olvidó nuestro aniversario y dice perdóname. Nadie dice, ¿verdad? Dice, aquí muchos de las chicas dicen que me perdonen. Y a muchos se les olvida también. No nomás soy yo. No me digas. Están aquí los chiquillos. Acabamos de ordenar ahorita. Ellos agarraron leche de chocolate y Mario una limonada de mango. Ya, apaga la cámara. Deja ver. No quiere ver los comentarios mientras los está grabando. Es que se está risa y risa mi viejo. Ay, tengo hambre. Ya quiero comer. Y por primera vez que estoy en un restaurante, no se me olvidó grabar antes de empezar a comer. Antes de empezar a meterle al diente. Miren, yo pedí este... ¿Qué es? Es un comalito con huevo blanco. No tiene yema, tiene papas, tiene espinacas y tiene brócoli. Mario, por aquel lado, ¿qué estás comiendo? B.O.T. Un sándwich con papas. Tocino. Lechuga. Bacon, tocino, lechuga. Y pavo, ¿verdad? Y pavo. Pavo. Grecia. Es pan integral. ¿Es pan integral? Para la dieta. ¿Y las papas? Ah, se las está comiendo Grecia. Oh, se las está comiendo Grecia. No, ok. Ya. ¿Ustedes creen? Gigi. ¿Qué tiene Grecia? Grecia está comiendo un poquito de todo. Pollo. Papa. Mario le acaba de aventar la papa. Papa. Esto. Oh, pedimos este. Y yo lo acabo de probar, chicas. Está bien sabroso. Son como pancakes, pero con poquita fresa adentro. Está muy rico, pero es lleno de aceite, chicos. No está bueno. Sí, se llaman strawberry pancake puppy. Grecia. Mario, ¿qué haces tú? Bueno, ¿qué haces tú? Bueno, ¿qué haces tú? ¿Buffalo? ¿Chicken wing? Ok. ¿Chicken wing? ¿No? Sí, es buffalo. Con papas, ahí está. Pero bueno, ya vamos a empezar a comer. Provechito a los que estén comiendo a estas horas y todo, pero ya. Ya, ya no pude más. Mario tampoco se lo terminó. Mario tampoco se lo terminó. No. Hey. Y ya nos vamos, chicos. Ya pagó Mario. Así es que... Ay, voy bien lleno. Aunque no me comí todo, me dejo bien lleno. No, 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 no. Aunque te digo la de lleno. Gracias, Justin. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Hijo. Papi, she's on the ice. Mario. ¿Qué estás haciendo, hijo? Follow the leader, leader, leader. Diga el leader. ¿Qué food on the ice? ¿Qué food on the ice? Ay, ay, ay. Vamos a ir. Nos queda una hora de... Ay, fío. Ay, fío. Falta una hora más para... Vamos a ir con la movie. Y vamos. Ah, loco. Es una truca. Estás loco. Una camioneta. Quisiera que ir a ver un carro. Ahí está un dealer en un lado, miren. Ahí lo ven. Es... Ay, así. Es de son dealer. Una camioneta. Chicas, al Zumba llegó una de mis señoras hermosas, de mis chulas bellas. Bueno, pues llegó ahí. ¿Y qué me dice? ¿Manda? ¿Dónde está? Oh, a mi happy place llegó. ¿Y qué me dice? Ale, voy a ir por... No sé qué iba a ir al carro por su dinero. Creo que iba por su dinero al carro, no sé qué. Y estábamos por la puerta. No, sí, pásala por ahí, doña Leti. Se llama doña Leti. Y luego, pues que veo que abre la puerta, chicas. Y se ve en donde está doña Leti, en una camioneta. Ay, ay, ay. Está bien bonita. ¿Verdad, papi? Es una Mercedes. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? No sabes. Es una Mercedes. Es una camioneta Mercedes, chicas. Pero hermosa, blanca. Ya había visto que... Es como un Jeep, ¿no? Es como una camionetita, pero... Estoy tratando de buscarla aquí. Sí, miren, chicas. La camioneta que trae doña Leti. Le digo, doña Leti. Ya había visto ya esa camioneta en otra parte. Y cuando la vi que la tenía ahí, le digo, doña Leti, ¿apoco trae esa camioneta? Dice, sí, dice, sí, mija, me la acaba de comprar. Bueno, no, me la acaba, me la regaló mi viejo. Y miren, chequen la camioneta. Miren la camioneta. Ay, ponte play. Ay. Ay, lo que vieron, chicos. No, eso no es para ustedes. Este. Miren. Acabo de comprar esta camisa. Es el año 80. Ay, la. La de ella es una nuevecita, nuevecita. Pero por dentro, chicos, está tan bonita. Aquí está. Mírenme. Miren. Miren la camioneta de doña Leti. Vino a visitar. Miren, ahí se ve bien. Miren esta camioneta. Baby, la compras de esa doña Leti que se aportó bien para que se la comprara a su viejo. Entonces yo también la aportó bien. A mí me la compras. La merezco. La merezco. ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí está? Enfócame. ¿Verdad que sí está bonita? Está bien bonita la camioneta. Pero nunca en mis sueños esa camioneta cuesta. ¿Cuánto te dije que costaba? Ciento y... Si pudiéramos, le digo, Mariona, mejor me compras una casita. ¿Verdad? Ay, chicos, pero es bonito soñar. ¿Qué? ¿Dónde andas tú? No, se han pinche norteado. ¿Ya vi que dices 20 mil vueltas? Es bonito soñar. Es bonito soñar. Tal vez yo cuando... 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 ¿Estamos grandes, Javi? ¿De comprar soñar? Sí, es happening. No voy a estar tanto a ver en carro. Ey, está bien cara. Pero doña Leti se la merece. Doña Leti se la merece. Es bien buena persona la doña Leti. Ay, chicos, bueno, vamos a ver a ver dónde vamos a llegar a pasar el tiempo. Porque falta una hora. Son las 11.28 y la movie empieza a la 1. Queda una hora y media. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, miren a dónde regresamos. Tenemos más hambre. Regresamos a Deni. Tenemos más hambre. Se me olvidó mi bolsa aquí. A mí se le olvida el de ese. Y a mí se le olvida la bolsa. Cállate la boca. Ahora le vayas. Cabeza de pollo. Algo que te pueda agarrar. Pues mi hijo cabeza de pollo, Mario. Oigan, chicas. Cabeza de chicken. Se me olvidó la bolsa, chicas, aquí en Deni. Ojalá que la haya guardado la señora. Yo creo que sí. ¿Ase no se le clavan? No, no. ¿No se le clavan? No. Espero que no. Ahorita van a salir los niños con la bolsa. ¿Cómo la ven, chicos? Se me olvidó. Apenas nos acabamos de estacionar allá en un parquedero cerquitas. Y nada. Ojalá que sí lleguen. Que sí la traen. ¿Qué traes tú, loco? ¿Y ese cuánto para qué lo quieres? Michael Jackson. ¿Para qué es? No, no, me lo regalaste a Javier. Para ahí. Ahí los traigo. Para los catarizadores. ¿Para los catarizadores? ¿Sirven para eso? No, son guantes nomás. ¿Nos ponemos los guantes o qué? Te pongo una buena friega. Ay, no vienen los niños. Se van a quedar con los niños también. ¡Vámonos! ¡Párale! Yo creo que vas a necesitar y, babe. No vienen. Uy, chicos, ando bien llena yo. Ando bien llena. Ahí vienen ya. ¿Traen la bolsa? Oh, sí, la traen. Ahí está el Chick-fil-A sandwich. ¿Con qué no se roben eso? Ah, qué viejo. ¿Eso es el sandwich en there? ¡Sí! ¿El sandwich está ahí? Sí. Ok, está en repaso. Vámonos. Es que, ¿saben qué es lo que le preocupaba a Mario? Que traigo un Chick-fil-A aquí. Y traigo esto porque, porque ahí en la carrera donde participaron las chicas, regalaron Chick-fil-A. Agarramos como Seira. Allá traen varios. Ahí traen varios también. Mira. Hola, ven. Ellos vienen con lonche para la tarde. Chicos, estamos aquí esperando a que empiece la movie. ¿Vario? Son la una de la tarde y empieza la una cuarenta y cinco. Vamos a esperar como media hora, yo creo, que en el carro para no irnos. Es que la casa está como a media hora, chicos. Y entonces de ir y venir, pues mejor nos quedamos juntos. Miren. Estamos a mero, en el mero estacionamiento ya. Y aquí está Mario acostado. Uy, ¿sí se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver. Los chiquillos están allá atrás, allá atrás. Pero quería mandar un saludo muy, muy especial a Ale, a Alejandra, que es hija de Alma Trujillo. Muchos, muchas felicidades, corazón. Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, Ale. Y espero que te la pases muy, muy bien hoy en tu día. Creo que si Dios quiere, es el 23 hoy. Así es que Diosito te me bendiga bastante. Y besos, dale muchos besos a tu mamá de mi parte, ¿ok? Vamos saliendo de la movie, chicos. Y vayan a verla. Vayan a verla, está muy bonita. Me gusta mucho. Me gustó bastante la película esa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Se me va a acabar ya la batería. Estoy viendo ahí. Y la batería la traigo en el carro, la otra. Vamos a ir a recoger un encargo ahorita. No les voy a decir nada hasta que me cargue la batería de vuelta, ¿ok? Yo creo que ya cuando estamos en la casa, hablo, platico, platico del chismecito con ustedes. Chicos, me ven en diferente, en diferente completamente posición, lugar. Voy ahorita saliendo de la casa. Han pasado varias cosas en estas horas. Porque, sí, les dije que se me acabó la batería del carro. Le estaba mandando besos a Mario. Ahí estaba viéndome. Se me acabó la batería del teléfono, chicos. Y de la cámara. Y ya no pude grabar por horas porque salimos de las movies. Fuimos a recoger el encargo que les dije que no les podía decir. Después fuimos a comprar carne porque Mario quiere hacer carne porque acaba de llegar uno, bueno, el que es o fue su mejor amigo de años, 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 años. O uno de sus mejores amigos, más bien. Entonces, ahorita les hablo sobre él. Y qué fuimos a hacer, a recoger a Taco. Entonces, pasaron muchas cosas, chicos. Y ya son las 6 de la tarde. Ahorita, primero que nada, ¿a dónde voy y qué fui a recoger? Ahorita, primero que nada, fui a recoger. Ahora sí les puedo decir porque ya no lo puedo ocultar. Y ya no va a ser día en que la sorpresa se arruine. El día de mañana, que es el día de la coneja, para ustedes es martes o miércoles, más o menos. El día de mañana vamos a festejar la coneja. Pero lo que no les había dicho, chicos, es que aparte de festejar la coneja, vamos a festejarle a una de mis mejores amigas, su baby shower. Ella es Denise. Ustedes la han visto en varios videos míos, de los más viejitos. La han visto anteriormente conmigo. Ella es Denise. Entonces, va a tener a su pequeña Yaretsi. Y como yo la quiero tanto, 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 yo quiero mucho a Denise, le estoy organizando un baby shower sorpresa. Claro, no nada más yo, las demás personas, mis demás amigas me están ayudando y todo. Y ahorita fui a recoger el pastel, porque le mandé a hacer el pastel, le mandé a hacer, ¿cómo se llaman? ¿Las paletitas redondas? No me acuerdo cómo se llaman. Le mandé a hacer Rice Krispy, le mandé a hacer galletas sobre el tema, le mandé a hacer, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, fresas con chocolate también. Entonces, ahorita fui a recoger eso, que ya me lo tenía listo. Y pues bueno, ya lo dije, lo tenía atrapado en mi corazón. En días para atrás he andado en las tiendas comprando ya sea decoración o todo, o cosas así para la fiesta. Y en realidad, pues no podía decirles, chicas, porque ella ve mis videos. Ella es fan de mis videos. Denise ve mis videos. Entonces, no podía decirles yo nada, me tenía que callar. De hecho, grabé varios clips en donde andaba en el Party City. Andaba agarrando los arreglos y dije, madre santa, eso no lo debía haber grabado porque ese video sale mañana en donde andaba en el Party City. O debió haber sido el de hoy o el de mañana, no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, iba a ser el día de la fiesta. Iba a ser antes del día de la fiesta y ella se iba a enterar de su baby shower. Pero bueno, ya me cansé de hablar. ¿Dónde tengo tanto sin hablar con ustedes, chicos? ¿Ahorita dónde voy? Ok. Lo que voy a hacer de comer, queríamos hacer carne asada mañana y queríamos hacer hamburguesas, pero ya la pensé bien y no vamos a hacer carne asada y hamburguesas. Vamos a hacer puras hamburguesas. Es lo que vamos a hacer de comer. Vamos a hacer puras hamburguesas. Voy a ir a comprar todo para las hamburguesas. Papas para freír, aceite para hacer las papas. Todo, 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 todo para las hamburguesas. Pero, ¿saben qué? Estoy pensando entre si hacer papas o no hacer papas. Si hacer papas fritas. No, fritas. Sí, fritas. Y entre no hacer papas fritas, ¿qué haré? ¿Qué haré? No sé. No sé si hacer papas. ¿Y qué más? ¿Qué más voy a comprar todas las hamburguesas? Oh, necesito ir a entregar esta canastita que es de mi ahijada Litsy. Voy a hablarle ahorita a mi comadre a ver dónde anda. A ver si está ahí en su casa. O si no está, pues he perdido para ir a dejársela. Y, ay, ¿qué más? ¿Qué más? La de Dulce ahorita, de mi ahijada Dulce, ahorita va a venir Luis a la casa. Así es que la voy a mandar la canasta con ella, con él. Porque tengo muchas cosas que hacer hoy. De verdad, he andado del tingo al tango, chicas. De verdad que sí. He andado para arriba y para abajo. Pero Camila no se llevó su canasta. Es su canasta. No se la llevó ahí, la dejó en la casa. Y, pues, la Grecia ahí está. Las demás ya llegaron. Bueno, ya me habló una de mis comadres. Me habló que ya llegó su canasta de mi angelito. Ya llegó, ya llegó su canasta. De la otra comadre no me ha hablado. No sé si ya le llegó o no le llegó o qué burlote. Pero ya me habló mi comadre la otra. Pero bueno, chicos. Ya voy para el Walmart. Voy a ver, a ver qué es lo que encuentro. Espero que no haya tanta gente. De verdad, en estos días que son así, que son así como se dice, festivos, aquí en Estados Unidos se ponen como locas las tiendas. Se ponen horribles las tiendas. Y, en realidad, no quería venir el día de hoy. Me dijo, Mario, vete mañana en la mañana. Y yo, no, voy a ir ahorita. Porque mañana en la mañana quiero darle una recogidía a la casa, ¿me entienden? No quiero salir. Porque mañana en la mañana voy a entrar a la carrera. Entonces, sería levantarme temprano, ir a las tiendas. Y, no, dije, mejor ahorita, tardeme lo que me tarde. Ya mañana en la mañana me levanto a la hora que yo quiera y me pongo a limpiar la casa. Que no está tan sucia. Ustedes saben que no está tan sucia. Pero, como quiera, quiero darle una limpiadía a lo que le haga falta. Antes de seguir, le voy a ver a ver si aquí me pueden tener mi jugo verde. Tengo ganas, bueno, tengo hambre más bien. Si tienen mi jugo, ahora tengo que esperar un poquito para que esté listo. Lo van a hacer, lo hacen fresquecito. Bueno, los bulgurdes deben ser fresquedos. Pero, voy a esperar un ratito aquí. Y me dieron mi jugo, chicos. Pero ahí no lo van a ver verde. Ahorita les digo por qué. No lo ven verde o no lo vieron verde. Porque, ahora lo pedí de zanahoria. Le pusieron zanahoria, le pusieron apio, le pusieron... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Piña. Le pusieron betabel. ¿Y qué más? Le pusieron cinco cosas. Y zanahoria. Entonces, por eso está rojito. Porque tiene betabel. Necesito energías para ahorita, chicos. Necesito energías porque se me está acabando el día. Seis y media de la tarde. Y necesito hacer varias vueltas. Ya vengo llegando al Walmart. A comprar lo que necesito, chicos. Ay, viento, viento, viento. ¿Y qué les iba a decir? Ahorita acabo de hablar con mi comadre, Brenda. Para ir a llevarle el regalo a mi hijada, Lipsy. ¿Y qué creen? Le pregunté que qué es lo que iba a hacer hoy. Y me dijo que no iba a hacer nada. Entonces le dije, tráeme a la niña. Ándale, que para que pase la coneja conmigo. Si no tiene nada que hacer. Y me dijo que sí. Así es que va a venir mañana. Y la canasta, pues, me ahorra la vuelta. No voy a ir a entregársela. Porque mañana me la van a traer. Y miren, chicos, todo lo que llevo. Dios santo. Llevo el carrito lleno. Llenísimo, llenísimo. Esos pañales van a ser para hacer un pastel de pañal. Bueno, unos pasteles de pañal chiquito que va a hacer mi mamá. Y hay mucha gente. Miren. Hay bastante gente aquí. Llevo esta cartulina porque quiero hacer el nombre de Yaretsi o que me lo haga Lucía. Con estas letras. A ver si les podemos pegar por ahí. De la bebé. El nombre de la bebé va a ser Yaretsi. Chicos, ya se me hizo tarde. Se me hizo tarde. Y ahora sí vamos para la casa. Por fin llegué a casa. Y miren todo el despapalle que tengo aquí, chicos. De verdad, tengo un despapalle en la cocina. Miren. Ay, ay, ay. Ya van a ser las 9 de la noche. Y tengo que arreglar aquí antes de acostarme. Bueno, no de acostarme. De ponerme a editar porque tengo trabajo. No tengo video editado para mañana para ustedes, chicos. Y lo tengo que apurar. Tengo que moverme. Así es que vamos a guardar todo esto porque ese es un despapalle. Y ya quedó todo limpio, todo eso, chicos. Ya, gracias a Dios, ya lo desocupé. Ya está acá. Bueno, ya está acá. Ahorita les enseño. Ya está acá. Para mañana. Hija, ¿qué estás haciendo con eso? Ey, eso también. Me vas a quitar eso de ahí. Gracie está limpiando esas botas con las toallitas de Glorox. Pero quiero que vean acá. Ah. Ok. Vamos a empezar por aquí. Esas son unas de las cosas. Compré. Ajá. Compré Nutella. Para ti. Ah. Esas son unas de las cosas que compré para la fiesta. Lo demás está en el refrigerador. Tomate, cebolla. Ya saben, para las hamburguesas. Pero eso es lo que se va a quedar aquí para tenerlo mañana a la mano y no andarlo buscando en la cena que está aquí. Y acá, estos son los huevitos que alcancé a comprar. Ya no voy a comprar más. Ya con eso estuvo. Tengo dos huevos de oro, uno de plata. Eso los voy a hacer. Y mañana Grecia se va a poner a llenar los huevitos estos con dulces. Miren, chicos, aquí están estos cupcakes que son los que le mandamos a hacer a la Denise, a la Nenis, como yo le digo, mi Nenis, a mi amiga. Y pues ya, ya. Ya ahorita ya me voy a desocupar de esto, chicos. Eso se va a quedar así. Aquí nada más que ya Grecia termine de recoger eso. Y ya. Mija, primero, antes de que comas, recógeme eso. Gracias. Y también las Clorox wipes, las guardas. Y pues ya, ya dejaré eso ahí para mañana, para que mañana esté todo listo. Pero bueno, chicos, con mi cara de cansado, ahora sí les voy a decir buenas noches. Espero que les haya gustado nuestro video que está hecho con tanto amor. ¿Qué hora son? Ay, a ver, ¿qué hora son? Miren. Son las 9.35 de la noche ya y ya nada más sobre qué vamos. Lo abrí perfecto. ¿Lo abrí perfecto? Grecia está comiendo Nutella, chicas, miren. A ella le gusta mucho la Nutella, bastante la Nutella. Como les estaba diciendo, ya me voy a descansar, me voy a poner a editar. Ay, esa mesa, en la mesa está una casita de pájaros que Grecia acaba de pintar. Pero, y una coca, ¿y esa coca quién la sacó? Y una coca que está ahí. Pero ya estoy hasta mañana hasta que se seque, chicos, porque miren, la casita que Grecia pintó. Pero ya me voy. Las veo hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye. Porque estoy que me voy y me voy y no me voy para nada. Diles bye, Gigi. Bye. Mándales un beso y termina el vlog. Diles a tu amiga, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu abuela, tu amiga y tu hermano. Que a lo mejor le gusten sus videos. Bye. Mándales un beso y termina el vlog.